¿Cómo se llama? ¿Se difundió información personal de los usuarios o qué? Se difunde en uno de estos foros de hackers, que hay muchos ahí en el Dark Web, los datos de 500 millones de usuarios de Facebook. Bueno, más de 500, pero bueno, 500 millones de usuarios. Y entre ellos pues estaban su número de teléfono, nombre completo, fecha de nacimiento. En algunas cuentas también había dirección de correo electrónico y estos son datos desde el 2019. Esta información la presenta hoy la revista Business Insider y bueno, varios hackers especializados dicen que sí, efectivamente esa información está en la red desde el 2019. O sea, tiene bastante que ya le dio la vuelta al mundo. 500 millones de datos de quién sé cuánta gente no esté ahí, datos que. ¿Quién sé cuántos estamos ahí? Que podamos estar, claro. Digo, son la cantidad de usuarios de Facebook son impresionantes, pero de vez en cuando, amigos, sí es bueno ir cambiando las claves. Es bueno no tener las fotos públicas o nada más algunas públicas y algunas póngalas privadas o semiprivadas para que, pues al menos la información no sea tan accesible para cualquier persona. Digo, preferentemente no.